Escribimos, estamos en Medellín, 9 de noviembre del año 2019. Ahora sí saqué la lista. Bueno, primero mi salud. Y segundo mi café, lo serví y lo trajo. Sí señor, no vi que lo trajo. Sí señor, sí señor. Bueno, punto uno. Mi salud. Siento mucho dolor, todo esto de acá, columna, cuello, columna, pierna izquierda. Todo eso tiene que ver con la columna. El pie, es que yo tuve un accidente. Uno, no muchos. Ah, listo. Pero ninguno de esos accidentes fueron de gracia. Me los mandaron. Tuve un accidente. Y hay gente que tenga tanto poder como de mandar un accidente. Sí señor, yo soy perseguida por los brujos. Listo. ¿Qué más? Tengo una mancha acá, que me empezó de una cosita de nada, desde los 17 años, precisamente cuando me fui a vivir con mi madrastra y mi papá, en la costa atlántica, puro norte, porque yo vivía allá. Desde allá para acá tengo ese problema. No, problema no. Sabemos que esa manchita no es grave. Si fuera grave, ya te hubiera matado. Entonces ya partimos que no es grave. Pero me creció. Me está creciendo. Ahí puede seguir creciendo. ¿Y qué pasa si sigue creciendo nada? ¿Me va a matar? No, no me va a matar. La prueba es que no le ha caído la pierna. Es normal que el cuerpo haya tenido manchas. Yo ya me he ido manchando por todas partes. Es que ya son 56 años esa piel. No, doctor. Yo lo tengo y me inició desde los 17 años. Esa señora me ha querido ver muerta. ¿Desde los 17 años? Esa mancha. Y me pica como si hubiera gusano ahí. Una señora, ah, una mancha, tengo en la pierna izquierda. Sí. En la Universidad Nacional me iban a hacer no sé qué cosa y no... Y no se lo hicieron. Nunca supe nada. Esa señora me quiere matar. ¿Cuál señora? Mi madrastra. Pues ya para esa época, porque ahorita ya está toda enferma. Tiene artritis degenerativa. Tiene ella ahorita. ¿Cómo se llama? ¿El nombre nada más? Ligia. Eso. Me quiere matar. Me quiso, porque ya ahorita ya no. Pero me quedó ese problema ahí. Me quiso. Y es que tiene tanto poder. Y si tiene tanto poder, ¿por qué no se alivió? Uno, porque no tiene poder. Tres. En cuanto a mis hijos, no sé qué... O sea, no sé qué estoy pagando en la vida porque yo trato de dar lo mejor de mí para ellos cuatro. Y siempre hay problemas. Tengo cuatro hijos. Sí, siempre hay problema entre ellos. Se gritan, se tratan mal. Y siempre hay problema entre ellos. No sé qué fueron ellos en vida pasada. Pronto yo fui algo de ellos y fui muy fregada con ellos, no sé. Y debido a las peleas me sacan la paciencia. Y me da mal genio el equipo de rocería. No le sacan la paciencia. No le sacan la paciencia. Lo que le sacan es el mal genio. Por eso, el mal genio. Entonces, ¿quiere decir que el mal genio está adentro? Porque si no estuviera adentro, ¿cómo se lo sacan? Usted es la que lo tiene adentro. Me sacan el mal genio. Me sacan el mal genio. Exacto. Entonces, ¿quién tiene el mal genio? ¿Lo tiene usted? Sí, señor. Cuatro. Con sinceridad, yo... Debería que los brujos me siguen mucho, yo mandé cerrar mi cuerpo espiritual y desde allá para acá estoy bloqueada. Me han pasado muchas cosas que no van al caso. Me encierro mucho. Siento mucha tristeza. No sé de dónde viene eso. A veces lloro mucho. Mis hijos tienen problemas. Yo como que me apersono de los problemas de ellos. Sufro mucho. Me desespero. Eso no te toques mucho porque te han sobrado. Sí, sí, sí. Son los problemas de Dios. Sufro mucho, me desespero. Quisiera ayudarles, pero me siento impotente. También me gusta... Pues no sé si se puede. Me gustaría saber. Mi mami está muy enferma y eso a mí me tiene muy desesperada. Pero... ¿Y qué quieres saber? Si se va a morir o si no sé yo. No, no. Es que hay un señor que vive con ella, no tiene nada que ver con nosotros. Y no sabemos si él tiene mucho que ver ahí porque yo tuve que traérmela de Leticia. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mami es 77. Bueno, ya tiene 77. Ya está a punto de irse. Ahí no tiene nada que ver el señor. Que ya son 77. No sé, pues no sé. La verdad no sé. También... Me siento bloqueada. Yo antes era muy buena estudiante, no sé qué me pasa ahora. Yo se lo digo. Estoy bloqueada. Cuando hice antes, tenía 22 años. Sí, señor. Entonces, ¿cómo va a comparar 22 años con 56? Esas neuronas ya están más viejitas, más gastadas. El cuerpo se ha ido resentiendo. Entonces, usted no puede comparar. Como era de buen estudiante cuando tenía 22 años, ahora que tiene 56. Casi tres veces, casi tres veces 22. Pero quiero terminar lo que inicié y me bloqueo, no sé. Estudio, estoy bien. Y cuando ya los parciales quedo, me confundo. Estudio, no sé por qué. ¿Y es estudiando qué? ¿Para qué? Derecho. ¿En qué semestre vas? Inicie el primer semestre. Porque lo que iba a continuar, de lo que yo ya hice, queda acá en Belló, Antioquia y tendría que estar viajando y no se puede. Entonces, estoy estudiando el primer semestre de Derecho. Sí, señor. Para que tienen que leer mucho y tener muy buena memoria. Todas esas leyes, todos esos códigos. Sí, señor. Y yo trabajo con leyes. Listo. Sí, se puede. Tengo mis dos hijos, Joana y Carlos. Ellos son muy, ¿cómo le digo? Ellos no me ayudan. Son los dos que ven conmigo, no me ayudan. Para nada. Yo trabajo. Tuve que suspender mis estudios. Llego a la casa a hacer todo lo que ellos no. No, y ella ahorita se suspendió por la enfermedad de ella. ¿Enfermedad? ¿Cuál enfermedad? Que ella tenía el... Ah, tenía. Pues tenía el sangrado que ya de cada tres meses fue al mes, del mes a veinte días y ya lo último era cada tres días y eso casi nos vuelve loco. Listo. Me golpean, pero no ellos. Me golpean, pero no ellos, cosas espirituales. Vemos cosas, sentimos cosas y fuera parte de eso. Hace unos años, yo vi un duende chiquitico, chiquitico, negro, en mi casa que yo lo corretíe, mi empleada y yo. Cuando yo tenía empleada, ahorita no tengo por... precisamente lo saqué por para que ellos me ayudaran y aprendieran. Entonces, no sé, yo compré ese apartamento, créanme que no sé qué habrá dentro de ese apartamento. No entiendo. ¿Lo correteaste y lo alcanzaste o no? No, porque yo fui detrás del agua bendita o la sal y el duende se golpeó contra la nevera, contra el fogón, contra la lavadora y como dejamos la ventanita de la cocina abierta, brincó hacia el jardín que quedaba en esa casa, en el anterior apartamento que yo vivía. ¿Y miraste que no fuera un gato? No, 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 era como un muchachito así, chiquitico, negrito. ¿Pareces un gato? Negrito y la cabecita así y caminaba así todo torcido y sonaba así como cuando uno coge una bolsa plástica. ¿Y si era un muchachito? ¿Usted vive echar sal y agua a un muchachito? ¿Por qué no le preguntó que necesitaba? No, 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 o sea, yo estaba así sentada como a las tres de la tarde y mi empleada yo, ella me miró y yo la volteé a mirar y me dijo, señora Nelly, ¿usted está viendo lo que estoy viendo? Y yo dije, sí. Y ella como que le dio un nervio y yo me paré y le dije, y todavía yo grosera cogí y le dije, este hijo de puta o este hijo de puta me la va a pagar y me le fui detrás. Y caminaba así, así sonaba como cuando uno pisa, cuando uno pisa hoja seca, así sonaba. Pobrecita. ¿Será pobrecito, doctor? No era el que me estaba ocasionando inconvenientes con los niños. ¿Usted no lo sabe? No, sí, no lo sé. No, no. ¿Y mucho menos usted no conocía a la mamá de él? No. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano Carlos, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, espérale, le doy el nombre porque no me lo sé. Abuelo. Manuel. Manuel. Mi abuelo Manuel. ¿Cómo es que llama a tu hija? Johanna. Johanna. ¿Con J? Sí, con J-O-H-A-Yohanna. Doble. ¿Fue atendida? ¿Antier? Sí, señor. Mi abuelo se llama Manuel Oliveira Almeida. ¿Puedes decir algo? Sí. Cuando yo era niña yo soñaba mucho con santo. Cuando me va a pasar algo, mi corazón me hace... Y siento mucho mareo, como si yo acabara de tomar dos, tres cervezas, yo qué sé. Y me desespero, me desespero y preciso. Algo está pasando. Yo soñaba mucho. A mí en el sueño me demostraban que mejora para la tierra prometida, no sé. Y siempre me llevan a una parte y me dicen que me devuelva, que todavía no es mi tiempo. Me devuelven. Cuando a mí me atracaron, que casi me mata, mi hermano, en el momento que yo me casé, espiritualmente él me dejó, porque yo ya me había casado. Cuando me atracaron, que casi me mata, él dijo que no me volvería a dejar más nunca. Si fuera de lejos, él me iba a cuidar en el sueño. En el sueño. Y se puede saber qué vidas de pronto pasada yo tuve, o qué me está ocasionando. Miren todo lo que tiene la vida actual, todo. Y además quieres saber qué tiene de vidas pasadas. ¿Tienes toda la tarde para eso? No. Porque si tienes toda la tarde, miramos, porque imagínense, toda esa lista que me acaba de hacer, y además nos vamos a dos o tres vidas a ver qué más pasó, estamos terminando por la noche. Debemos saber a dónde la lleva su mente no consciente, su supraconsciencia. Si, y que tengo un problema en el ovario izquierdo, no sé qué será. Pues si usted no sabe, tampoco es problema. Problema, si usted fue al examen médico y le digo, eso es cáncer, y usted dura tres meses, ahí sí es un problema. Pero si usted misma me dice, no ayuda al médico, no sé si es un problema, entonces no lo llame problema. Porque el cerebro se lo va creyendo. Tengo un problema en el ovario, tengo un problema en el ovario. ¿Cómo termina con un problema en el ovario? Bueno, escucha. Bueno, vamos a comenzar. ¿Mi hija puede entrar? ¿De pronto te puede bloquear? ¿Cuál sería la idea de que tu hija entre? Pues, no. No. ¿No? Ahora sí. ¿Puedo saber lo que estás pensando? ¿O es personal? Ahora voy a contar de uno a cinco y abrir los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, abre los ojos. En este ejercicio que estamos haciendo es importante que tú hables. Porque es un ejercicio, como ya te expliqué, de imaginación, pensamientos y emociones. Si tú no hablas, yo no me doy cuenta qué emoción estás sintiendo o qué estás recordando. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, si ahora otra vez los ojos, vamos a repetir el ejercicio. Uno. Dos. Tres. Recuérdalo. Cuatro. Cinco. Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? Mientras decides decirme lo que estás pensando, voy a tomar café aquí. Pero es lógico, entre más te demores para decir, más nos demoramos para seguir. Y usted vino desde Bogotá, fue a hablar, a expresar, a decirme. No vino a quedarse callada, ¿o sí? Exacto, yo sabía que no. Pues dime, ¿qué estás pensando? O dicho de otra manera, ¿qué me quieres decir? O bien, otro día me lo dice. ¿Por qué mi mamá fue muy dura conmigo? ¿Por eso? Tú acabas de dar la respuesta, porque fue muy dura. Sí, yo era una niña. ¿Y ella era una mamá dura? Sí. Pero tú también fuiste muy resistente, una niña muy resistente, porque si no hubiera sido resistente, no hubiera resistido lo que la mamá estaba poniendo a prueba a ver si resistía. Por lo tanto, estamos ante una prueba mutua de resistencia. Me dolía porque yo era una niña. El cuerpo sí, una niña. Y el espíritu, también era un espíritu niño o era un espíritu anciano. Eso no lo sabemos. Usted viene de vidas pasadas. Yo tenía apenas como cinco o siete años. Ella me echaba de la casa yo siendo una niña. Quiero hablar con ella. Ella me pegaba muy feo. Ah, no es que las pegadas ninguna es bonita. O usted conoce pegadas bonitas. Ninguna, todas son feas. No, yo quiero hablar con ella. Permítale a Bernardina que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Bernardina, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? ¿Que tú le pegas? ¿Es cierto o no es cierto? Porque si no es cierto, la niña me está diciendo mentiras. Y si es cierto, yo te pregunto, ¿para qué le pegas? ¿Es cierto? Por resentimiento. ¿Y por qué tienes resentimiento con una niña que estuvo aquí nueve meses, que la amamantaste? Que está hecha de ti. Es que no está hecha del papá. El papá apenas puso un espermatozoide. Usted puso todo lo demás. O ya se le olvidó. Si ese médico no hubiera cortado este cordón, la niña estaría aquí a tu lado. ¿Por qué? ¿La niña es suya? ¿La niña no es del papá? Entonces, ¿le pegas a la niña? Ya me dijiste que sí, pero no me has explicado por qué le tiene el resentimiento. Si es tu hija. ¿Por qué? Yo quise mucho al padre de ella. Listo, hasta ahí vamos bien, al padre de ella. Yo quiero ver en qué momento anda la niña. Me ha recordado ese amor. Ah, qué raro. O sea, la niña me recuerda el amor y entonces yo la porreo. Yo le pego. Entonces, ¿cuál amor está recordando? Eso parece más bien odio que amor. No, usted está confundiendo amnesia con magnesia. Amnesia es que a usted se le olvidó tomarse la magnesia, que es un purgante. Eso es distinto. Si supuestamente lo que usted me dice es cierto, que la niña le recuerda el amor de ese príncipe azul que usted tuvo de esposo, entonces abrace a la niña, mímela, quiérela. Pero usted se está contradiciendo. Entonces, ¿le pide perdón a la niña? Sí. Eso sí es bonito, pídale perdón. Nelicita, ¿perdona a tu mamá por amar tanto a tu papá? Como te sabéis, que lo ama mucho y demuestra el amor castigando a la niña. Conclusión, no sabe lo que hace. ¿La perdonamos? Sí. Perdonemos a la alfa bruta. Bernardina, ¿qué más quieres que tu hija te perdone? Que fue muy cruel con ella y con el hermano mayor Bien Nelly, tu mamá te está pidiendo perdón por haber sido tan cruel Perdonamos a esa cruel analfabruta Sí, yo amo a mi mami Perdonémosla Bernardina, ¿qué más? Quiero que ella sea feliz Es que ella va a ser feliz Pero lo importante es que usted me diga que quiere que le perdone El resentimiento que ella tiene, porque yo nunca la quise No, pero eso ya lo sacamos por otro lado, Bernardina ¿Cómo así que nunca la quiso? Y usted le dijo a la niña eso, que no la quería Sí Mal hecho Mal hecho porque usted sabe que nació aquí Usted sabe que usted la alimentó con esto Usted sabe que usted le cambió los pañales con esto Es su hija Entonces pídale perdón por haberle dicho eso Hija, ¿me perdonas? ¿Y usted la corrió a la casa? Sí, muchas veces Pídale también perdón por eso Por esa animalada que hizo Nelly Ni siquiera los animales de la selva hacen eso que hizo Bernardina Eso me demuestra que ya no estaba bien de la cabeza ¿La perdonas? Sí, mi mami sufrió mucho también Listo, perdónala por no estar bien de la cabeza Bernardina, ¿qué más quieres que te perdone tu hija? Ya hoy la quiero Entonces como penitencia, un abrazo Vamos Abrace a su hija Esa es la penitencia Un abrazo como el oso Bien poderoso Ahora déjame con tu hija Ahora Nelly Ve profunda Muy profunda A otro momento en el que te sentiste mal Un abrazo Un abrazo ¿Ya estás ahí? ¿Cuándo mi mamá me chocó con mis niñas? ¿Cuándo mi mamá me chocó con mis niñas? ¿Bernardina, eso es cierto? ¿Que echaste también a tus nietas? Sí ¿Por qué lo hiciste? Por mis otras hijas ¿Cómo así? No entiendo eso, Bernardina, explícamelo Me envenenaron contra ella Pero usted se fue envenenar A usted no le metieron el veneno en la boca obligada A ver, abra la boca, ábrala A ver, una cucharadita de veneno por la abuelita A ver, otra cucharadita de veneno por el primo No, a usted no le metieron la boca A usted fue la que se tragó el veneno Entonces le pide perdón por ese veneno A su hija Sí, ellas sufrieron mucho Listo Y las niñas Listo Nelly, perdona a tu mamá por haberse intoxicado con un veneno Perdónala por esa intoxicación Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Cuando yo vivía en la casa de mi abuelo ¿Qué pasa? La esposa de él me... Me decía cosas feas ¿La esposa del abuelo? Sí ¿Quiere hablar con el abuelo? ¿El abuelo Manuel? No ¿Cómo se llama el abuelo? Félix Abuelo Félix ¿Quiere hablar con él? Abuelo Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó con tu nieta Y tu compañera? Mi abuelo nunca supo Nunca lo supiste Nunca supo Bueno Abuelo Pues a espaldas tuyas pasó algo Con la que fue tu compañera ¿Qué hacemos ahí? ¿Le retiras a la niña ese dolor? ¿Te ayuda a abrazarla para que lo hagas? ¿Abrazas a tu nieta? Piénsalo abuelo mientras tomo café O le digo al abuelo Manuel Usted escoja ¿Le abraza a usted o le digo a Manuel? Ella tiene dos abuelos Usted no es el único Y tiene dos abuelas Entonces ¿Qué hacemos Félix? ¿La abrazas? Yo a ella la quise mucho Ah bueno La quise mucho ¿Y todavía la quieres? Ya no estoy en la tierra Ay, ¿qué problema hay? Usted es espíritu igual que yo Igual que ella Somos espíritus Lo de la tierra era un cuerpo Era un cascarón ¿Es que acaso el cascarón Es el que la va a abrazar? No es el cascarón Ya está podrido Lleno de gusanos Lleno de huesos No es el cascarón Es usted Entonces la abraza Sí Vea Félix Le hago dos preguntas ¿Su nieta Nelly es fea o es linda? Es bonita Entonces dígaselo ¿Es inteligente o tonta? Inteligente Entonces también dígaselo Entonces ahora sí Dele un abrazo espiritual Bien poderoso Abuelo ¿Qué le aconsejas hoy a tu nieta? Tú que la conoces más que yo Que sea feliz Entonces grabaselo en la mente Sé feliz Y en el corazón Bueno abuelo Me despido Porque voy a continuar con tu nieta Porque vamos por ese camino de la felicidad Porque ya va a comenzar hoy Los 34 años más felices de su vida Adiós Nelly despíete al abuelo Y ahora ve profunda A otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien O contigo Con un jefe ¿Y ese jefe todavía existe? Sí ¿Todavía es jefe tuyo? No Antes ya no votes corriente ¿Para qué va a guardar usted ahí rabia y resentimiento Con un jefe que usted misma me está diciendo Ya no es su jefe? Porque si la rabia la tuviera él listo Él se va con la rabia Que eso es un veneno Eso no se le ve bonito ni a los perros Consigas un perro bien bonito Y póngale esa rabia y dígame cómo queda ¿Cómo quedó? ¿Le gusta ese perro rabioso? No Mene Si en los perros no se ve bonita la rabia Mucho menos en una joven bonita e inteligente Entonces la retiramos O la quiere conservar seis meses más Para la basura Sí De una vez para la basura con eso Rabias que se van Bellas rabias viajeras Rabias que se van Rabias que se fueron No cantan Observa si ya salió O si no para volver a cantar Ya Listo Si ves que bonito Entonces ahora ve profunda A otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Muchos males Pero ya pasaron Brujería Pero ya pasó De Julia Por eso Pero esa brujería Julia ya pasó O está ahí todavía No la he echado La he echado Ah entonces ya no Hace más corriente O si usted quiere Siga guardando esa brujería Seis meses más Pero ya no sirve Porque la brujería está muy vieja Eso ya debe tener hasta hongos Si el día de mañana Necesita una brujería Se consigue una brujería nueva Para estrenar Pero no es tan viejo Y de Julia Que ya está bien enferma Entonces la sigue guardando O la retira La saco De una vez Para la basura con eso Brujerías que se van Bellas brujerías viajeras Brujerías que se van Brujerías que se fueron Observa si salió por completo Y no para volver a brujerías Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Amor Alegría Felicidad Positivismo Confianza Naturaleza Usted tiene muchas cosas bonitas Para poner ahí Una muñeca grande Imaginaria Que te guste ¿Qué colocaste? Mucha luz A una belleza A una belleza Eso queda muy iluminado Más iluminado Que un árbol de Navidad Entonces colócala Ahora con esa luz Que te ilumina Que te guía Que te protege Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Yo soy muy mal genio Mal genio Vea Imagina dos pantallas En la pantalla de la izquierda Sonriente Sonriente Alegre Optimista Feliz Y supongamos que una empresa está contratando personal Y entrevistan a las dos A la de la izquierda Enojona Explosiva Mal genio Mal carácter Corajul Mirá ecólico Y entrevistan a la de la derecha Aneli Alegre Paciente Tolerante Optimista Positiva Feliz ¿A cuál de las dos crees tú que le dan el empleo? La positiva Estamos de acuerdo Usted y yo pensamos igual El buen humor El buen amor Abre las puertas del éxito O de Yumbo O de Carrefour O Falabella Pero las abre Esa otra enojona Mal genio Explosiva Mirá ecólico Antes cierra las puertas del éxito Ahora sí te pregunto ¿Cuál de las dos quieres ser a partir de hoy? La del éxito Perfecto Entonces permiso Yo retiro esa fiera de la izquierda Ese chamuco Ese diablo Ese satanás Ahí yo la retiro Yo me llevo esa fiera para el zoológico Que le encierre una jaula donde diga Animal prehistórico En vía de extinción Altamente peligroso No acercarse a la jaula Mírela desde lejos Ahí yo retiro esa fiera Fuera Falso lógico Ahora sí colócala a la derecha Alegre Sonriente Optimista Positiva Paciente Tolerante Y observe en un espejo Cómo quedó ¿Te gusta? ¿Cómo te parece la nueva, Nelly? Bien Súper espectacular Entonces disfrútala Y déjala permanente Mira qué diferencia Con ese chamuco Esa fiera que tenías antes Ahora con eso tan lindo Que acabas de poner ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? Gracias a mí lo Catholics ¿Qué podemosionar Todas las me Brighton Obedes a sudar Eas Voz Todas las me races Sonriente Laura La Toda tu Toda tu Toda tu Toda tu Todas las me exclusivas Toda tu Toda tu Toda tu ¿Qué pasa? La tristeza Maravilloso, retirémosla Barriendo, cantando Barriendo Tristezas que se van Bellas tristezas viajeras Tristezas que se van Se van, se van Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se fue el caimán Tan, tan Observa si ya salieron o no para volver a cantar Abra de la muerte de la ciudad El caimán, se va el caimán, se va el caimán y se va el caimán Maravilloso. Ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que vas a comenzar, tus últimos 34 años. Maravilloso. Maravilloso. ¿Encontraste algo? Soy muy perfeccionista. Al son no logró ni Dios. Dios quiso ser perfeccionista, pero se le olvidó hacerle la compañera Adán y la tuvo que improvisar con una costilla. Todo un Dios perfeccionista improvisando. Hizo la primera creación y le quedó mal hecha. Tuvo que mandar un diluvio y repetirla. Hizo a un ángel muy hermoso, Luzbel, también conocido como Lucifer, y ese negro se le torció. Se le salió a las manos. Abandonó a Jesús en la cruz. Y no sigo mencionando tantos errores de ese Dios perfeccionista. Conclusión. Perfecto no hay nadie. Entonces te vas a dejar de esa nube. Yo pregunto, ¿el haber sido antes perfeccionista la hizo feliz? No. Exacto, yo sabía que no. Entonces retiramos eso. Un poco. Entonces retíralo. Pues un poco lo que tú consideres que debes retirar. Entonces retíralo. Retíralo. Y observa qué más quieres cambiar o retirar. Entonces ahora sí, haz un corto paseo por tus vidas pasadas. Tú querías ir. Recórrelas y encuentra alguna que te guste. Date ese regalo. Ese gusto. Mientras yo tomo café, tú recorres tus vidas pasadas. Reloce un corto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. En la parte de la calle. Gracias por ver el video ¿Cómo vas en ese paseo? ¿Has encontrado alguna vida bonita? ¿Cómo vas en ese paseo? Puedes buscar en este planeta y en otros planetas Usted es espíritu ¿Alguna vida en la que hayas tenido ojos grandes? ¿La piel así como reptiloide? En fin, a su gusto ¿Qué encontraste? No puedo Pregúntale al abuelo ¿Qué eras tú antes? ¿O debe ser por estos amuletos que tiene el pecho Que bloquean el que navegues por tus vidas pasadas? ¿Qué hacemos con el amuleto? ¿Le damos ahí o lo retiramos? Sí ¿Sí qué? Lo retiramos Retirémoslo para que quede libre de poder viajar por el cosmos El tiempo Retiremos ese amuleto Listo, fuera amuleto Y ahora si viaja libre por el universo Por el espacio y el tiempo Puedes haber sido hombre Estraterrestre o extraterrestre Lo que primero encuentres Lo que primero encuentres Si era de día o de noche Si era de día o de noche Si es un lugar cerrado O un espacio abierto ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Y cómo eres allí? ¿Y cómo eres allí? ¿Y cómo eres allí? Dime eso que encontraste No puedo Entonces parece que no te lo permiten ¿Aceptas entonces que no te lo permiten? Holden Rendas ¿Qué encontraste? ¿Por qué se lo bin? ¿Por qué? ¿Algo blessELLE? No, no puedo Perfecto Por lo menos ya probamos Por lo menos ya insistimos Que tú querías hacer esa prueba ¿Considera entonces que estás preparada para regresar Y comenzar desde ya a disfrutar Esos 34 años que te faltan? Sí Entonces campeona Ubícate en ese paisaje de naturaleza Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 Con cada número Vas tomando el control de tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Emocionadamente alegre Al llegar a 5 1. Te sientes liviana Te sientes ligera como la primera Como una pluma sevillana En primavera 2. Sigue regresando Te sientes livianita, livianita Como flotando 3. Olvida lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva Para el bien de esa vida nueva Aquí comienzas 4. Preparada que va a despertar La más feliz de todas las contentas 5. Despierta ¿Cómo te sientes? Bien, mi corazón Corazón palpitando Señal de que estás viva Los únicos que tiene el corazón quieto Son la estatua de mármol El Vaticano Y los cadáveres Señal de que estás viva Late mi corazón Por lo tanto estoy viva ¿Qué más sensación tienes? Ahorita que afanáis Espere un momento Termine de llegar ¿Qué diferencia hay entre La joven de este momento Y la de hace dos horas? Bien Estoy bien Mejor ¿Se sientes mejor? Sí, señor ¿Qué notas mejor? Tranquilidad Tengo tranquilidad Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las tranquilas ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero que no se me vea Listo, la cubrimos con cuadritos Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar Nuestra gira aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía Y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado El curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente Un gran éxito Grandes experiencias humanas Una grande oportunidad De crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado Muy, muy, muy contentos Y satisfechos Y en el grupo de Whatsapp Que han hecho Han armado Ya estamos leyendo Que todos Están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que Este curso No es simplemente Un curso Para aprender A dar terapias Ese curso Es un curso De crecimiento De evolución Los invitamos A seguirnos En los canales de Youtube El canal de Youtube Mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse AurelioMegía Punto com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo Pueden consultar La agenda De las próximas Visitas Internacionales Que tendremos En la página Triple W AurelioMegía Punto com Y pueden visitar También la página Hipnosis Y Sanaciones Punto com Muchos datos Los encontrarán En pocos días También en el sitio Domenico Triple W V Domenico Leone Punto com Entrará en función En pocos días Eso es todo Por ahora Esperamos Que nos sigan viendo Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias